Lo que está pasando es muy grave. El embajador desaparecido y la señorita Celina, que está como loca. ¡Ja! ¡Qué novedad! Siempre está como loca. Sí, pero él está más loca que nunca. Encima ahora, de repente, le vino a este canciller. Acuérdense lo que les digo acá. Van a rodar cabezas y espero que no sean las nuestras, ¿eh? ¡Uy! ¡Seguridad! ¿Qué le pasa aquí, carita? Las cámaras de seguridad no funcionan. Todos los caminos conducen a lo mismo. El corte de luz fue un atentado. Yo ya lo dije. ¿Qué dijiste vos? Que esto tenía muy mal aspecto. Para vos siempre todo tiene mal aspecto. Lo único que faltaba, pensar que el apagón es culpa de un atentado. ¡Vamos! Ay, acabo de pasar por el garage y el autoficial no está. Lo estoy llamando a Nicolás y me salta el contestador. No sé, no sé, a mí esto, esto me huele a problemas. Sí, sí, sí. La verdad que hay, ¿eh? Hay, hay, hay mal olor. ¡Malo! ¡Ay, sí! ¡Ay, mal olor! ¡Ay, mal olor! ¡Olor a humo! ¡Ay, claro! ¿No se está quemando algo?